No conviene venir a hacer sentadillas con porno. Mira que bueno. Mi, tómame una foto con Sky, ahora hay que no borracho. No estoy tomando fotos. ¿No? No. Ven Sky. Ay, que bueno, tú me duele. Hay que saltar. Salta, 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 salta. Ferry, ven. Yo creo que mejor ya hay que irnos, ¿no? Sí, yo. Aquí puedes editar una escena de Sky.